Hola, ¿cómo están? Soy Fede Aumet y esto es... Tecnología Artística Hoy les voy a hablar de educación artística relacionada con las nuevas tecnologías. Para abordar este extenso tema, vamos a tomar como referencia un caso muy particular, dado que este año 2020, este ejemplo tiene dos décadas de historia. En el año 2000, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, más conocidos como el MIT, abrió el área musical. Como era de esperar de esta nueva área, no solamente estaba dedicada a la enseñanza de la música, como lo puede ser un conservatorio, sino que estaba dedicada a interrelacionar las distintas disciplinas que se presentan en ese instituto. Por lo tanto, desde ese espacio, se impulsaron la creación de aplicaciones y dispositivos tecnológicos que sean complemento a la ejecución musical. Entre ellos destacamos Music 21, que es un analizador de partituras en el área de la musicología y que permite así asistir a diversas inteligencias artificiales para ir ampliando su capacidad neurológica al crear nueva música. También se destaca un proyecto que es ConcertQ, una aplicación móvil que transmite notificaciones y diferentes aspectos de la música que se está ejecutando en vivo, para lograr una interactividad entre el público, los artistas y la obra que se está ejecutando. Pero más allá de los innumerables ejemplos que podríamos tomar generados en este espacio y en muchos otros similares, está la importancia de todas las experiencias y las investigaciones que se han abordado en la educación artística, está el aspecto del desarrollo del pensamiento abstracto. Esta capacidad cognitiva importante y muy abordada por la psicología a lo largo de muchos años demuestra que es la principal herramienta para lograr extraer conclusiones observando las relaciones entre diferentes elementos. Esto, aplicado al ejemplo que estuvimos viendo del MIT, hace que un instituto de tecnología se nutra de las artes, de los métodos creativos y de los procedimientos que implican las disciplinas artísticas para aplicarlas después en desarrollos tecnológicos. Es decir, utilizan las resoluciones de problemas en aspectos creativos como puede ser la composición musical y luego aplican ese mismo método para resolver problemas en las disciplinas científicas. A su vez, aplican absolutamente a la inversa todo este método. De allí es que se puede observar que a lo largo de estas dos décadas este tipo de modelo se nutre de esta forma, llegando a tener resultados absolutamente innovadores. Claro que aplicar relaciones entre elementos o disciplinas o rubros no parece ser una innovación o al menos nada nuevo. Sin embargo, esta antigua receta basada en el desarrollo del pensamiento abstracto queda en evidencia en el MIT y en su sección de arte y de tecnología para lograr no solo educar a las personas en arte, sino que también nutrirse de esas experiencias para resolver problemas tecnológicos. Quienes quieran tener más información sobre el tema, simplemente tienen que buscar en internet MIT y dentro de la web del Instituto Tecnológico de Massachusetts buscar la sección de tecnología musical. Así que les dejo la inquietud y seguramente nos estemos escuchando en la próxima. Chau. Tecnología Artística